A esta hora hay información de último minuto en la acostumbrada rueda de prensa del partido más grande de toda América Latina, Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos unimos de inmediato. Sí, muy buenas tardes. La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela inicia su rueda de prensa a cargo del primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Escuchemos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Muy buenas tardes. Una altísima satisfacción con respecto al 1x10 que vamos trabajando y alcanza todos los rincones de nuestro país. Una manifestación bonita, muy bonita. ¿Cómo que dices tú? Linda. Linda y bella. Dicen aún, hermosa, de pueblo, de conciencia, de nivel organizativo, de la revolución bolivariana que incluye todos los sectores. Todos los sectores. Y vamos ahí al detalle. Hicimos una reunión del comando de campaña temprano sobre ese tema, lo que nos corresponde a nosotros del 1x10, la maquinaria del 1x10, 5x5 y la defensa del voto. Queremos también, hoy, que no fue tratado en la reunión, pero que es un tema que está en la agenda de todo. Que cuando Naciones Unidas, cuando el mundo, los que se hacen llamar civilizados, van a reaccionar con el genocidio, con la masacre, el sionismo israelí está haciéndole al pueblo palestino. Atacaron un campamento de refugiados, vendieron candela a más de 100 muertos, niños y niñas quemados, vivos, por estos fascistas y el mundo no reacciona para nada. Dan pena quienes dirigen esos organismos, vergüenza dan. Son una vergüenza para el mundo quienes dirigen esos organismos. Son cómplices de esta matanza que contra un pueblo, el imperialismo lleva y ejecuta todos los días. Y todos los días le aprueban recursos desde Europa, desde Estados Unidos, al sionismo para que siga asesinando al pueblo palestino. Dan asco, vergüenza, en verdad. No hay otro calificativo. No hay otro calificativo. Queremos fijar posición con ese tema en particular. Hoy, hace 62 días, para las elecciones, 205 años del inicio de la campaña del Libertador a la Nueva Granada, hemos estado en movilizaciones por todo el país, hermosas movilizaciones que nos permiten a nosotros hacer un balance, verificar el 1x10, verificar la maquinaria, verificar el espíritu combativo de nuestra militancia, la moral de nuestra gente para esta batalla del 28 de julio. Por eso tenemos tanta certeza de la victoria de este 28 de julio. Lo podemos leer en nuestra gente y en la respuesta que ha habido en la organización del 1x10. Nunca antes, nosotros que tenemos ya como 25 años, no me le hablan en esto. Nunca antes, en tan poco tiempo, se va a tener una respuesta tan contundente a nivel organizativo como la que estamos viviendo en este momento para esta elección. Nunca antes. Nunca antes, en verdad. Y además, enviamos mensaje a los compañeros, la tarea que nos dio el presidente. El presidente nos dio la tarea de que cada 1x10 debe tener, de las estructuras, debe tener al menos una persona que nunca haya votado por el chavismo. Nunca haya votado. Por ejemplo, nosotros tenemos en las estructuras 1.846.505, hasta este momento en la estructura. 1.846.505 de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero cada uno de nosotros, porque estamos incluidos en toda esta dirección nacional, toda esta dirección nacional, con su 1x10, pero nosotros en nuestro 1x10, cada uno de nosotros debe incluir una persona que jamás haya votado por el chavismo. Una persona que nunca haya votado por el chavismo. Que bien haya votado antes por la oposición, que sea un abstencionista rutinario cada vez que hay elecciones, buscarlo e incluirlo en el 1x10. Estamos hablando de 1.846.505 cuadros que hasta este momento nosotros tenemos registrados. Cuadros. Cuadros. Así que imagínense, señores de la oposición, cómo irá a ser este 1x10. Cuánta gente tendremos nosotros registrada, listos para movilizarlo. Por eso es que la oposición, desde hace días, anda con el cuento del fraude. Anda con el cuento de que no son elecciones limpias ni transparentes. Es el mismo discurso de todos los eventos electorales en este país. Y será el mismo resultado de la gran mayoría de los eventos electorales en este país, un rotundo triunfo de la fuerza revolucionaria. Por cierto, hoy está cumpliendo el año Iván Pernía. ¿Dónde está Iván Pernía? Está cumpliendo el año. ¿Fuele cumpleaños, Iván? Nuestro camarada Iván está cumpliendo el año, ¿vale? Trabajando. Trabajando. Felicidades, felicidades. En un rato, el programa de presidente con Maduro Mas, que ha tomado su propia dinámica de información, donde están las líneas de gobierno, políticas para toda la semana. El presidente, el gobierno se reunió con representantes del comercio internacional y del viceministro de comercio de China. Las jornadas de abricomiles que se hicieron, extraordinarias. El encuentro de mujeres de la ciencia. Un evento que se hizo, eso fue el día jueves, ¿sí? El jueves. Extraordinario evento también. El presidente estuvo ofreciendo sus condelencias a la embajada de Irán, por el pueblo de la República Islámica de Irán, por el fallecimiento del presidente. Están las investigaciones. Esperemos que lleguen a lo que todo el mundo cree que ocurrió allí. Además, el presidente estuvo en el estado de Bolívar, fue a Cabelún. Una gran jornada, una bonita jornada. Como siempre, el pueblo sale a la calle a manifestar su cariño, su respeto y su apoyo al presidente. Se dio el día de ayer una jornada nacional e internacional para romper el bloqueo y la censura contra las redes del presidente y las noticias que se generan alrededor de la revolución bolivariana, las noticias positivas. Y fue una jornada extraordinaria de respuesta a todos los niveles. A todos los niveles. Lo que hay que seguir, continuar, no lo dejemos solo un día, sino que sea ya una política nuestra, pues. No aflojemos en nada allí. Tenemos una nueva clasificada de los Juegos Olímpicos. Joven y Mota, 100 metros con valla. Los Juegos Olímpicos. Y a los Paralímpicos, la campeona Lisbeth Ibera y Edward Valera también clasificaron. Son los 7 y 8, los Paralímpicos de atletismo. Tres nuevos campeones mundiales, sus 17 en levantamiento de pesas. Sara Ochoa, Claudia Rengifo y el Ángel Vargas. Campeones mundiales en levantamiento de pesas. Sus 17, ese es el futuro, ¿eh? Y bueno, cerramos con un hecho que no nos gusta, pero es una realidad, pues. Ronald Acuña sufrió una lesión muy grave en la rodilla. Va a perder toda la temporada, pero es un muchacho joven, una persona joven con mucha disposición. Y estamos seguros que se recuperará más pronto de lo que creemos. A él, bueno, que levante la moral, pues. Que levante la moral, que siga adelante y que se recupere prontamente. Si hay alguna pregunta, les agradezco, por favor. Saludos, buenas tardes para todas y todos. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la Dirección Nacional. El candidato Enrique Márquez aseguró en 2013 que le solicitó a Capriles que reconociera los resultados. Sin embargo, este salió y cantó fraude sin presentar alguna prueba y llamó a la violencia. Ante el evidente desconocimiento de la oposición a lo que han sido los comicios electorales en el país, ¿cuál es la evaluación del partido acerca de estas declaraciones? Gracias. Fíjate, eso es lo lógico en una jornada electoral. Que el que pierda reconozca los resultados. No salga a convocar a la violencia. No salga a convocar a la guarimba. No salga a desconocer los resultados. No salga a decir que mañana presento las pruebas del fraude y jamás lo presenta. Todo indica, Melanie, que el escenario en el cual está montada la oposición en este momento es ese mismo escenario. O parte de la oposición venezolana, sobre todo la oposición reaccionaria. La oposición que ha apostado a los golpes de Estado, la oposición que ha apostado a las invasiones, la oposición que ha pedido bloqueos, la oposición que ha intentado asesinar al presidente Nicolás Maduro, la oposición que ha promovido la entrada a Venezuela de fuerzas militares extranjeras ante la ausencia de algo fundamental en democracia, que son los votos para ganar, ellos acuden al expediente de la violencia. Eso ha sido seguido. Son los mismos que andan ya por ahí diciendo el día 29, nos vamos a instalar y traeremos para acá a todos los asesinos que tienen fuera de Venezuela. Ojalá traigan al asesino de Orlando Figuera, que es parte de ellos, de las estructuras. Ojalá traigan a todos los ladrones de CISGO que están viviendo con la plata que se robaron. Ojalá puedan traer a todos los que han entregado las empresas venezolanas el oro venezolano y que sean juzgados en este país, porque al final de cuentas podemos demostrar que son los mismos. Son los mismos. Todos los que tienen 25 años atacando este país, todos los que han pedido persecuciones contra su propio pueblo, están ahora apostando a un candidato. Un candidato desconocido, pero ellos están apostando a eso. Están apostando a eso. Nosotros esperamos que el grueso de los candidatos opositores que han decidido transitar el camino de la democracia por la vía electoral, mantengan la posición que hasta ahora han tenido de reconocer cuándo ganan, reconocer cuándo pierden, y bueno, celebrar cuándo ganan. Aquí hemos visto nosotros los sectores opositores, recuerda el 2015, que ganaron ellos la Asamblea Nacional, en la propia jornada de instalación de la Asamblea Nacional, quien fue electo presidente, dicen que por trampas entre ellos, de la Asamblea Nacional anunció que Nicolás Maduro se iba en seis meses. Ese mismo día, la Asamblea Nacional no se escoge para destituir a un presidente, esa no está en sus atribuciones. En la Asamblea Nacional tiene aquí sus atribuciones, tiene sus tareas, y en ninguna parte dice, en seis meses tiene que salir del presidente de la República. Pero ellos se fueron por esa vía insurreccional, tratando de generar en el país mecanismos de violencia, de desconocimiento de las autoridades y de los poderes. Luego recuerda que nombraron poderes de Narnia paralelos, Narnia todavía tiene su Asamblea Nacional y sigue recibiendo plata de los venezolanos y las venezolanas, y la siguen administrando los mismos ladrones. Bueno, esa es la gente que acompaña al candidato, a uno de los candidatos opositores, o uno de los candidatos a la oposición. Son apoyos que rayan a cualquiera. Pero esa es la oposición que nosotros tenemos. Que Enrique Márquez salga diciendo eso hoy, vamos a ver qué le responde Capriles. Porque Capriles recuerda que llamó a la violencia. Hubo 11 muertos, entre ellos dos niños. Son los mismos. Hoy Capriles está mendingando un puesto en el comando de campaña. Para que lo pongan en el comando de campaña. Dando vueltas a ver si lo ponen. Pero son los mismos. Es escuchar al vagabundo, sinvergüenza, Leopoldo López por allá. Decir que él se viene, o decir a escuchar a Antonio Ledesma, que no ha dicho nada de su yerno, preso por corrupción, y todo lo que se mueve alrededor de él, preso con expedientes por corrupción, se vienen a Venezuela. No son los mismos. Ojalá, ojalá que Enrique Márquez mantenga esa posición y no se sume a la presión que le imponen desde afuera. Gracias, Merlina. La segunda pregunta la realiza Carla Hernández por ANTV. Buenas tardes a toda la dirección. María Corina Machado, aún sabiendo que se encuentra inhabilitada por 15 años para ejercer funciones públicas, hoy en día actúa como que si fuese a pertenerse al gabinete del candidato opositor. ¿Qué opinión tienen de ello? Mira, Carla, yo escuché a uno de los candidatos opositores decir que que el 29, perdón, el 29 no, cuando tome posesión del cargo abrirá todas las cárceles, supuestos perseguidos políticos, según ellos, perseguidos políticos. Eso es el desconocimiento de todas las instituciones. Es volver al escenario de que en seis meses te vas. Eso no va a ocurrir, porque nosotros tenemos la certeza, la certeza que el 28 de julio la Revolución Bolivariana va a obtener un triunfo resonante, el más esplendoroso de todos los últimos años. No tenemos duda de eso. Y además nos estamos preparando. Eso pasa, nosotros tenemos un candidato, Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro Moro hoy camina con los estudiantes. Ayer caminó con los trabajadores, a marcha de los trabajadores. Se fue después con una manifestación de la familia. Tú lo ves en la CBG ayer, en una, anteayer, estaba en una actividad en la CBG. Todos los días tiene una actividad. Es un presidente que no ha caído en ningún momento en la desmoralización. Se ha mantenido al frente del gobierno en los peores momentos, en los peores momentos con dignidad. Es un presidente que, desde todos estos ataques al país, desde prácticamente, bueno, desde que asumió no tenía un día de descanso, un día libre no lo ha tenido, ha estado al frente, con una experiencia extraordinaria en el tema internacional. Gracias a esa experiencia, aquí en Venezuela entraron vacunas cuando ellos profetizaban que Venezuela iba a ser un caos sanitario. Todos ellos y ellas. De que, ante ese candidato, la oposición tiene nueve patarucos. Algunos, unos que esperan, son candidatos y andan en su, ¿cómo se llama?, en su campaña. Esperan hacer un papel, conseguir una cantidad de votos. Tienen agendas algunos. Otros necesitan que alguien les dé cuerda. Necesitan que alguien salga a la calle por ellos. Necesitan que alguien marche por ellos. Necesitan que alguien hable por ellos. Son candidatos débiles. En este caso, el señor Inmundo González, un candidato débil, títere del imperialismo, títere del imperialismo, que no hace absolutamente nada, que no le ordenen, que no es capaz de presentarle al país una propuesta real a nuestro país, que termina siendo asesorado por los mismos que han destruido a la oposición venezolana en veinticinco años y que han atacado a nuestro pueblo. Entonces, necesita que salga gente a hablar por él. Y lo otro, bueno, hay gente que tiene problemas psicológicos, ¿no? Entonces, se creen lo que no son. Se sienten candidatos y no son candidatos o candidatas y no son candidatas. Pero es un problema que lo resuelve un médico, un psiquiatra, con mucho tratamiento y calmante, la gente va agarrando mínimo, ¿eh? Y eso va a ocurrir más temprano que tarde. Más temprano que tarde va a ocurrir. Porque esos 15 años que tú hablas de inhabilitación, saca la cuenta desde el 2024, eso da hasta el 2039. Dijeran por ahí, una vainita. Una vainita, que no podrán. Que no podrán. ¿Por qué? Por su cuenta con la justicia. Repito, esos contratamientos médicos van calmando a la gente y los van llevando. Los van llevando. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes a todos los miembros del partido. Los asesores económicos de María Corina Machado aseguran que Venezuela vive en una economía llena de caos, desordenada y donde el salario mínimo se encuentra detenido. ¿Qué decir al respecto? Gracias. Bueno, en verdad los asesores económicos no sé de quién son esos asesores para qué le van a servir, ¿no? ¿Para qué les van a servir? Porque esos asesores económicos de cualquier sector opositor lo primero que deberían verificar es las causas por las cuales estamos en la situación o por la situación que hemos pasado en estos años. Venezuela iba enrumbada a ser una pequeña gran potencia, a una potencia pequeña en lo económico, en lo social, con un modelo político distinto al capitalismo propuesto por el comandante Chávez construyendo la vivienda de su pueblo, educación, salud, empleo, generando industrias nuevas y de repente el imperialismo decidió junto con aliados de Venezuela, estos mismos aliados expertos asesores decidieron atacar a nuestro país. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años? De los últimos ataques que este pueblo se ha sabido levantar trabajando con unos lineamientos políticos generados desde el gobierno nacional muy claro, definido, que han permitido estabilizar el dólar, estabilizar generación de empleos, nuevas industrias que ahora los llamamos los emprendedores, los emprendedores están en todos lados y las emprendedoras, gente que inmediatamente va y se las ingenia para trabajar en algún sector en particular. esta gente que normalmente son asesores de estos grupos que dependen de los gringos, normalmente solo ven a sus socios jefes, a los grandes empresarios, ¿eh? porque es el país de la exclusión. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un fenómeno así como el 11 de abril, Ilén, el 11 de abril en menos de 48 horas este pueblo devolvió a su presidente, el presidente Hugo Chávez, lo que está ocurriendo ahora es que este pueblo se está levantando a pesar del bloqueo de las sanciones, de las persecuciones y eso genera unas bases de una fortaleza extraordinaria, puedan venir mil huracanes, pero cuando las bases son sólidas, cuando nosotros vemos hoy que nos hemos levantado sin la renta petrolera, sin depender del petróleo, eso es una gran fortaleza, una gran fortaleza, eso lo ha hecho nuestro pueblo, pero también orientado por las políticas del gobierno, orientado por las políticas de la revolución, estos asesores están en su mundo, esos asesores, el que te diga ahorita, no, cuando yo llegue le voy a aumentar el sueldo a la gente en 3 mil dólares, es un mentiroso, un demagogo, estaría prometiendo lo que no va a cumplir nunca, porque una cosa es lo que yo quisiera y otra la realidad, la realidad, la realidad, esos asesores están comprometidos con el gran capital, no con la gente de a pie, y no nos importa que el pueblo tenga un salario mínimo por debajo, no, no, eso no les importa nada, no les importa, porque si ellos les importaran no hubieran pedido sanciones ni bloqueos contra Venezuela, no se han permitido que le robaran la plata a los venezolanos, porque fueron ellos, venir ahorita a hablar de sueldos, qué sé yo, no, quien se ha embraguetado de aquí para que el pueblo no pierda el poder adquisitivo y que tenga un ingreso razonablemente bueno, ha sido el gobierno, ha sido la revolución, yo soy testigo presencial que en cada reunión que tenemos el presidente Nicolás Maduro pregunta a Jai, ¿cómo vamos a hacer con los trabajadores? El ingreso real de los trabajadores y cada vez que ha habido mire, cuesta mucho, cuesta mucho, pero el presidente se ha impuesto en ese caso sobre, bueno, sobre algunas medidas que hay que tomar y hemos ido avanzando poco a poco, ahora a nuestro pueblo se le garantiza si la salud en medio de las dificultades se le garantiza la salud la alimentación se le garantiza si en medio de las dificultades no gracias a la oposición si por la oposición fuese el pueblo no recibiría absolutamente nada mira, el único candidato que tiene un plan de gobierno es el presidente Nicolás Maduro es la revolución bolivariana lo que ellos entregaron en la en el CNS si lo entregaron fue una paginita suelta una sola paginita suelta uno no sabe a estas alturas si es porque en verdad no tienen un programa o es que es tan malo que no lo pueden presentar malo hacia nuestro pueblo tú recuerdas las elecciones esas del año 2012 que ellos hablaban vamos a rescatar las misiones y las vamos a redimensionar o a ver el término decían ellos y cuando fuimos a la a la al Consejo Nacional Electoral a pedir una copia del programa en este caso de Capriles era todo lo contrario era la privatización de la educación de la salud yo recuerdo que eso lo hizo público creo que fue un personaje de Van William Ojeda creo que fue el que pidió esa información y se presentó al país era un fraude igual que es un fraude decirle al país que 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 yo vea ser presidente o presidenta y no soy candidato eso es un fraude eso es un fraude a su propia gente es una mentira tras otra porque así es como la oposición hace política una mentira tras otra todas esas cosas se caen y mientras más alto están más duro caen más duro nosotros vamos poco a poco haciendo nuestro trabajo ustedes quienes son los principales asesores de de la revolución el pueblo este pueblo si sabe si sabe como se bate el cobre si sabe como hay que hacer las cosas y como no deben hacerse imagínate tú como el empoderamiento que tiene el pueblo de Venezuela ahorita con el 1x10 el buen gobierno que yo voy me registro y paso una novedad inmediatamente alguien me llama y ya eso está por el orden del creo que es el 78% de cumplimiento hay estados y municipios que están muy adelantados en el cumplimiento yo te hablo por ejemplo en el estado de Zulia todo lo que compete la gobernación no ha resuelto ni uno ni uno solo los estamos asumiendo nosotros el gobierno nacional alcaldía del estado de Maracaibo San Francisco ni un solo caso no les importa el pueblo son gobiernos pero son malos gobernando muy malos gobernando diría que extraordinariamente malos gobernando a ellos no les importa si ganan sueldos mínimos si comieron no no están en la misma línea del fascista de Argentina que mientras más se mueran para ellos es mejor en la misma línea no les importa absolutamente nada pues en revolución no es así en revolución el ser humano es fundamental fundamental no hay revolución si no se toma en cuenta de primero de primerito al ser humano es la razón fundamental de esta revolución si uno se descuidara si uno se descuidara y dejara en algún momento de ejercer las funciones de gobierno nacional o regional eso se notaría inmediatamente ahora el pueblo está consciente que las dificultades aquí no han sido creadas por el gobierno nacional por eso les dolió tanto las vallas estas que alguien colocó en las calles que decía estos son los responsables de las sanciones que son los mismos ahora que dicen sueldomínimo gasolina no sea eso es hipocresía ellos provocaron eso ahora ante ellos ante su jefe su dueño pues ellos lo que tienen es dueño más que jefe este pueblo con Bolívar con Chávez con Nicolás y siempre siempre junto al pueblo nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUBE que viva bien en la jornada se destacó que más de un millón y medio de militantes han conformado su uno por diez y que se suman a la tarea que orientó el presidente Nicolás Maduro de tener una persona que por lo menos que no haya votado por el chavismo así mismo se felicitó a la militancia y al pueblo por su trabajo para vencer la censura en redes sociales y también se condenó de forma categórica el genocidio que adelanta Israel contra el pueblo de Palestina en esto ante la mirada cómplice de los organismos internacionales es la información y con ella retornamos adelante adelante